¿Dónde está Gemita? Durmiendo, seguramente. Tiene horario de señora de 65 años, amigos, de verdad. Es una cosa increíble, tío. Tiene horario de persona de 65 años. Es una cosa increíble, de verdad. Llega a las 10 de la noche y hace así. ¡Ah! Y de verdad, ¡qué sueño! Y dice, pero por favor, pero que aún hay niños jugando en la calle. Aún hay niños jugando en la calle. ¡10 de la noche! Por el amor de Cristo, de verdad. ¡Qué barbaridad, cojones! ¡Dios mío!